Hola Freddy Hola Bonnie Has visto al guarda nocturno, parece que va sin su uniforme otra vez Bueno, ya le conoces Si Bueno, ya le cogeremos, aunque es difícil mientras uses a cabeza de Freddy Falsa Bueno, como estás viendo, él no está por aquí, así que ¿por qué no buscas en otro sitio? Guarda nocturno, voy a violarte el culo Ah, joder, ah Espera, ¿has visto al guarda? ¿Estás tonto o qué? ¡Si está ahí! No, ese es Freddy No, solo ha usado esa puta máscara de repuesto, ¿entiendes? Usa tu puto escáner facial Ah, mierda, joder Y si es Freddy, ¿por qué sigue dándome con la puta linterna en la cara? Bueno, eso es porque la has asustado ¿Asustado? ¡Te voy a arrancar los ojos! Foxy, cálmate No, es que soy el único en este puto sitio que sabe que eso es un disfraz Ballon Boy, ¿y tú qué opinas? Yo no sé si es Freddy Solo sé que quiero coger esas ricas, eróticas y sensuales pilas Ya he tenido suficiente ¡Muestra tu cara, guardia nocturno! Eh, Foxy, eso es trampa ¿Sabes qué? Estoy harto No puede haber dos Freddy's aquí ¿Dónde coño está Freddy? ¿Freddy? Hola Bueno, pues ahora tenemos aquí dos Freddy's ¿Cuál? Bonnie, por Dios, te voy a dar un puñetazo Eh, ¿qué cojones ocurre? Busquemos al guardia nocturno ¡Él es el guardia nocturno! Mmm, pues yo creo que es Freddy ¡Pero seréis gilipollas, que tú eres Freddy! ¿Eh? ¿A dónde coño vas? Me voy un poco a la mierda Eh, yo sigo sin entenderlo ¡Escucha, Bonnie! Eh, espera, ¿qué hora es? ¡Ey, amigos! Mangel, ¿qué hora es? Justo las 5.59 ¿Las 5.59? ¡Aquí está el guardia nocturno! ¡El guarda! ¡El guarda! ¡Pilas! Eh, no, no Yo soy Freddy, ya lo sabéis ¡Oh, Dios mío! El guarda del medio Eh, hola, ¿hay alguien? ¡Gracias!